¿Cuántos se ponen a pija aquí? Oye, oye, pásame la botella, pásame la botella, pásame la botella Chico, yo creo que esta noche todo el mundo vea esto Esta canción que viene ahora mismo Yo creo que algunos de ustedes se la han de saber ¿Cómo? Díselo así ¿Cómo eres como tú ves que los tengo en el infierno? ¿Cómo eres como tú ves que no creo que el amor? ¿Cómo eres como tú ves que todo está tan mal? ¿Cómo eres como tú ves que a dónde se va a salir? ¡Súbala, Jérgio! Yo creo que todo el mundo que quiera tomar por frente Chico, Chico y Alon, en agua, en agua, en agua En agua, 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 en agua Cantala conmigo Quiero que la cantes conmigo Cantala conmigo que se escuche Cantala conmigo Cantala conmigo, ¿cómo me dicen? Por mujeres como tú ves que Dios termina el infierno Por mujeres como tú es que no creo en el amor Por mujeres como tú es que todo está tan mal Por mujeres como tú es que hay hombres como yo Y es que me gustas tanto y tú lo quiero dejar Aunque sé que hace daño y al final me va a afectar Y es que me gustas tanto y tú lo quiero dejar Aunque sé que es veneno y al final me va a matar Maldito pupido aquí vuelve a fechando Dereza cuando te estoy olvidando Ya por olvidarte yo trato De nuevo aparece un reclato Porque eres mala y se te nota Después no tú si no estás haciendo paz Cantinero traigame otra copa Me sale una niña que la corra Ya voy a tomar la nombre de ella Así que traiga la botella Porque esa mujer me hizo daño Y en mi cuerpo dejó todas sus huellas Por eso quiero ir a tomar la nombre de ella Así que traiga la botella Porque esa mujer me hizo daño Y en mi cuerpo dejó todas sus huellas Y en mi cuerpo dejó todas sus huellas Maldito Sea el hombre Que confía ¡Vamos a la policía, vamos a la policía!